Yo soy el mazo de mulas, mayo arrido y mayo anzal, que no estamos en la venta de los campos de Madiel. Antes del sol amanejo, mis mulas prestas están, y yo las guío lo mismo que si fuera un capitán. Arres de veros, su reza señala, por tierra frágil, la dejas lejana, que rica mañana me espera mi amor, toda boca rejana y otra mejor.